La cosa es que tomo muchas fotos en una cocina como viendo el modo de uso y en la paleta de colores ¿pongo los colores de la comida así como que están adentro de la cosa o solamente del producto como tal? Yo creo que primero del producto lo puedes separar por ejemplo, paleta de colores del producto y del contexto porque aunque uno no lo crea los objetos que uno utiliza en la fotografía por ejemplo, los alimentos a veces uno intenciona también qué alimentos coloca y qué no ¿y de qué colores es su alimento? por ejemplo, un pimentón rojo o un pimentón verde ¿qué coloco? o si coloco, no sé, un choclo o coloco un pan porque aparte del objeto en sí que comunica los colores del objeto también se relacionan con el producto entonces puedes separarlo explícalo como tú crees que queda mucho más claro tú crees que los objetos que se utilizaron se utilizaron intencionadamente de ese color para que combinen con tu producto o con tu contexto que está presentando lo señalas que bueno que entraron más que pudieron comprender el mensaje se nos cortó la videollamada sí porque la otra vez nos explicaban algunos profesores que cuando las sesiones cuando hay muchas sesiones online hay una cantidad de licencias que compró la universidad entonces esas quedan capturadas y los que quedaron fuera se les corta la comunicación en algún momento igual nuestra sesión de hoy día está un poquito más extensa así que ya la vamos a finalizar no sé si tienen preguntas con la entrega de hoy día sí, yo quería consultar si las conclusiones son en general o es por empresa la conclusión ojalá por como por el ítem por el sitio por la plataforma por redes sociales como por análisis y después al final si quieren hacer una conclusión general como de lo que ustedes observaron en la fotografía sería ideal sería perfecto ¿ya? Profe y otra consulta es que yo estoy revisando por ejemplo ropa en Calvin Klein y en esa empresa como que es del cuello para abajo es como un primer plano americano pero al revés ¿es como así? no, no, no es ropa es como de los hombros del cuello para abajo y no sabía que como que no tiene una clasificación en realidad yo pensé que era primer plano americano o sea como plano americano al revés porque como que cortaba en realidad lo podría definir como que un plano que no está categorizado pero sin embargo es como una especie de una parte por el todo pero no es tampoco una parte por el todo porque es casi todo menos una parte entonces como al revés pero descríbelo si no clasifica con las categorías que yo leí describe que ellos tienen un plano especial que utiliza una idea de plano americano pero con esta adaptación porque no hay una clasificación para ese plano ya eso debe haber una intención ahí de por qué no colocan el rostro es que hay solo una foto y no sé voy a revisar quizás en general la plataforma porque por ejemplo la modelo afroamericana y yo dije ya pero no creo que sea como quizás a todos los modelos le cortan la cara y hay solo uno que es como de contexto que usa no sé ya polerón y todo y ahí sale la modelo entera pero en toda la otra se concentra casi todo en la parte en donde está el producto que es un short claro seguramente revisa otros productos si esta lógica se repite y ahí quizás hay una intención comunicativa pero si fue solamente en este o en su categoría por ejemplo si si eran no sé polera y solo en las poleras se vende de esa forma cuando presenta los pantalones se presenta de otra forma también lo puedas analizar debe haber algo ahí detrás de esa intención porque no es un plano muy recurrente quizás tiene de los principios de ello a lo mejor como que no quiere mostrar el rostro porque no lo asocian a una figura ni femenina ni masculina del rostro o de la raza ok analizar eso un poquito más preguntas con la entrega de hoy día no no yo no ya chicos entonces vamos a terminar la sesión de hoy día un gusto que hayan participado que estén muy bien les voy a dejar la clase grabada voy a unir este trozo con el otro para que quede completa y nos vemos de esta semana a la subsiguiente ¿ya? ya gracias chao que estén bien chao no salga no no que tampoco practiquen chao que estén muy bien chao 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 chao